Hay que esperar unos 5 segundos Aproximadamente para empezar a hablar Entonces ahora podrías empezar a hablar Empiezo a hablar Y voy a decir Nada Ok Pasa Ronald Quiero que veas Lo que están viendo Carolina y Gilfredo Ustedes nos van a saludar a los amigos Hola ¿Qué estás viendo? Bueno estamos investigando aquí la La obra de Lobo El artista Lobo Ah Sus brillos, pabulosos brillos Y que más Este es un Bolívar Que él hizo con Un taller de niños Bolívar a caballo Y fíjate la curiosidad Tú tienes el caballo en la foto Y traes el cuadro del caballo Yo quisiera que vengan un momentico Para mi estudio Tú mientras tanto Va para el estudio Entonces tú Empieza así Porque es más lento Bueno pero primero rápido Después lento O sea Tú puedes hacer varios ritmos Bueno y sigue dando ritmo Porque sígueme a mí Sígueme a mí Gilfredo Por favor Por favor Mira para acá ¿Ves? Esa es la obra Tú mira para acá No mira para allá La obra incluye todos los teléfonos Pero la pieza indígena Que es una escultura Tiene que ser fundida En bronce Ocho copias Ocho copias Y entonces sirve para ocho ejemplares Y el pilón verde Con la pieza blanca Es el urinario de radar Una de las esculturas De la casa Ahí quiero que veas El ala de mariposa De María Zaval Es una ala Una ala de mariposa Computarizada Déjala ahí Déjale este Sobre esos colores Para mí Se va De acción En ese punto Ya está No sé tan largo Si está prendido Está prendido ahorita Eso sí ¿Qué es central? ¿Qué es eso? Estás grabando ahora El lente más grande O sea Yo no la voy a cambiar Tú quisiera que veas Esta imagen Que está dentro de tu cabeza O sea Yo quiero hacer Una película contigo Son dos zonas de filmación Cuántos pobres es la obra Bueno Buenas Bueno Eso es una graciosa De primer mundo De primer mundo Subdesarrollado Vamos pues Vamos a la película completa Si no le damos Porcentaje Sobre la ganancia De la taquilla Porcentaje Entonces ¿Perdé cuánto? Carolina Ponte al lado Ailfredo Ah Pero pégate Madre Ailfredo Y ¿Más? Estás bien ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto cobras Por una película De dos horas? Solo censura B Dos millones de dólares Está bien Ponte detrás de ello Horror En el centro ¡Achá! ¡Achá! Salud Gracias Yo viendo el libro este Del cuerpo como lenguaje Me encuentro Con unas obras De Joseph Beuys Que son unos Pero a mí me gustaría Que tú dieras El marco grande El más amplio posible ¿No? No, 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 etcétera Vea lo más amplio Que salga todo lo que está Arrededor El cimiento Y así Entonces fíjate Que Beuys Tiene diferentes fotos En el mismo marco Y es lo mismo Que se está procesando ahora O sea Como las imágenes Nos vienen sin orden Asociar imágenes Que no guardan Ninguno entre sí Para ver Qué descubrimientos Se se producen Pero Viendo en el tiempo Del arte conceptual Uno ve realmente Que Es distinto Ahora Tú nunca le has hecho El suelo La foto Que está en la casa 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 Que está en la fotografía Tiene que haber Una fotografía Que te gustaba Puede ser La ropa Di ver Van a ombrette ¡Gracias!